Se da el decreto de Obama, esa nefasta orden ejecutiva 13.692 del 8 de marzo del 2015 que entre otras aberraciones es justificado porque, y cito, amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos que supuestamente representa Venezuela. Vaya ridícula es verdad. Un país como Venezuela resulta que es una amenaza para la mayor potencia de la historia de la humanidad. Este abuso del derecho, y aquí están rompiendo todo, no las normas de Naciones Unidas, la norma del sistema interamericano, más que abuso del derecho es destrucción del derecho, ha tenido efectos muy graves para Venezuela. Para darle algunas cifras, y yo tengo la mala costumbre de ser economista, así que les ruego, me disculpen mi deformación profesional y doy cifras. De el año 2007 al 2012, Venezuela, cuando tenía acceso todavía a los mercados internacionales, ustedes saben que Venezuela es un país extremadamente rico en términos relativos, porque la riqueza de las naciones del siglo XXI no es el petróleo, no es el oro, no es el litio, son ustedes, los seres humanos. Sin embargo, ayuda a tener recursos naturales y sirven como colaterales, como garantías. Entonces con esas garantías podía acceder al mercado internacional, y de 2007 al 2012, 5 años, entraron a Venezuela 56.512 millones de dólares. 56.512 o 912, perdón, este corto de vista, 912 millones de dólares. En un mismo periodo de tiempo, 5 años, 2013, 2018, en el que murió el presidente Chávez y asumió el presidente Maduro, salieron de Venezuela 5.912 millones. O sea, antes entraron 56.912, claro, era deuda, había que pagar poco a poco, pero eso se recicla, ¿no? Se da la vuelta. En términos netos, en los siguientes 5 años salieron casi 6.000 millones de dólares, y desde las sanciones que empezaron con el decreto Obama en 2014, pero empezaron a aplicarse en 2015, 2016, 2017, 2018, solo en 3 años salieron cerca de 15.000 millones de dólares en Venezuela. Yo conozco muy bien esta situación, porque 2014, 2015 fueron años de crisis del mercado, petrolero. Los que conocen algo del sector petrolero saben que del mismo cuero salen las correas, es decir, de los excedentes petroleros se reinvierte para mantener a los pozos, mantener la producción, etc. Durante dos años no alcanzaba para aquello. Empezaron a deteriorarse las instalaciones petroleras, la producción petrolera, refinería. Cuando superamos la crisis, se recuperan los precios, al mismo tiempo puedes acceder a financiamiento para recuperar los campos. En ese momento le dieron el gran golpe a Venezuela. Le impidieron acceder a ese financiamiento tan necesario para recuperar sus campos. Por el contrario, le exigieron repago de las deudas que había contraído, del financiamiento que había adquirido, y empezó el declive de la industria petrolera venezolana. El bloqueo y la agresión contra Venezuela es impresionante. Se calcula en 929 las medidas, las sanciones, de ellas 765 sanciones directas, Estados Unidos, Unión Europea, incluso otros países siempre agenciosos, tratando de quedar bien con Estados Unidos, a personas, a empresas. Hay 164 medidas restrictivas, generales, dictadas por el sistema financiero, o países que tienen la capacidad de imponer aquello. De esas 765 sanciones globales, específicas, perdón, para grupos, personas, contra Venezuela, 462 son contra personas, funcionarios, empresarios. Esto es grave. Se imagina un ministro de finanzas que no pueda viajar por el mundo, libremente. Un canciller que no pueda visitar Europa. Son cosas que tienen impacto en la administración pública. Grave impacto. 170 son para organismos públicos, empresas públicas y privadas. 69 para busques nacionales y extranjeros y 58 para aeronaves. Y 164 medidas, estas son las más graves, son generales. Congelación de activos y fondos, bloqueo de cuentas, paralización de transferencias, bloqueo del comercio, castigo y penalizaciones comerciales, acoso diplomático, loafer, demandas contra república, etcétera, etcétera, etcétera. El nuevo imperialismo. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Las consecuencias han sido brutales. Y la hipocresía mundial es increíble. Otra vez veía un informe del Fondo Monetario sobre Venezuela que obviaba el bloqueo. Obviaba el bloqueo. Y en la discusión de nuestras élites y nuestros medios de comunicación, obvia de bloqueo. Eso es tan inverosímil como encontrar un ahogado encadenado en el fondo de una piscina y decir que se ahogó por no saber nadar. Alguien con 46 puñaladas en la espalda y decir que se murió porque no tenía buena salud. O sea, es demasiada hipocresía, demasiado cinismo. Pues bien, lo que prudió el bloqueo es que el ingreso que tenía el Estado por exportaciones, básicamente exportación petrolera, en el 2013 era 52.609 millones de dólares. Al año siguiente era 39.000. En el 2015 ya fue 13.000. Y luego, en 2019, 2020 vino la pandemia. Y llegamos en 2020 a 743 millones de dólares. De 52.609 a 743 millones, básicamente el ingreso petrolero del Estado venezolano. 70 veces menos. Yo no conozco, peor en tiempos de paz, una situación así. Ningún país de América Latina habría resistido lo que llamamos los economistas un choque. Un choque de esa naturaleza. Por ahí hay gobiernos, supuestamente amigos, que critican a Venezuela. En Chile, 52% de las exportaciones son cobre o están relacionadas con el cobre. Bloquen el cobre a Chile. Vamos a ver si dura seis meses. En Venezuela, el petróleo significaba más del 99% de ingresos de divisas para el Estado. Y más del 95% para toda la economía. Más del 95% para toda la economía. Llevamos nueve años de bloqueo y Venezuela sigue resistiendo. Ya solo el haber sobrevivido es un éxito.